21 de enero y estamos en CDIP Ella es Melba Saluda Melba Melba, saluda Ella es la banda Se llama Adriana, normalmente conocida como Adriana Saluda Adriana ¿Qué grabas? Saluda Talo saluda ¿Pero qué? ¿Estás grabando un video? Mírenla como si Saluda Pero si nunca nos saludamos Jonathan, ¿por qué quieres fingir cosas que no son ciertas? Bueno, ella es Adriana Nos llevábamos bien Y luego Diana, saluda Hola Bien, adiós Seguimos por los pasillos de CDIP ¿Se puede imprimir en la 1 o igual? Inés le está dando órdenes a... No le estoy dando órdenes, John Estoy preguntando si puedo imprimir en la 1 o en la 3 Salúdame Salúdame ¿A quién? A mí A él, a la cámara Como siempre Saluda a la cámara Chillon No me quieres saludar Como siempre quieres que te salga Por acá está... Fernando Quedará por la... A la posteridad Aquí estaba Poncho, pero no está Saluda a la cámara, César Y seguimos por los pasillos de CDIP Esta era la antigua oficina ¿Viernes? Tatatán ¿Qué hora es un comedor chafa? Uh ¿Y ella? Sí, 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 sí Saluda a Glo Vamos con Poa Seguimos a Melba en su trayecto La bodega La bodega Tutrutu Tutrutu Y ahora venimos al área médica No molestamos a Poa porque está hablando por teléfono Pepe Saludos Hola Él es Pepe Ella es Eli Saluda a la cámara No me quiso saludar Abril dice que trabaja ¿Qué? Juan Saluda a la cámara, Juan Hoy es su antepenúltimo día Juanelo Saluda a Juanelo Ahí está Saúl Seguimos Esa es la impresora Canon 2 Pero esa no nos importa Y aquí está Poa Poa, por favor Salúdanos Eso es todo Seguimos a Poncho Ahí vamos tras el Poncho Hoy sí se bañó Difícilmente verlo bañado Estamos hablando de trabajo ¿Qué vale, Poncho? No tapes la cámara, Poncho 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 ¿No ves que Adri y yo estamos hablando de trabajo? Claro Están muy trabajadoras No se me va a ver aquí el barro No podemos ver lo que están viendo Porque es trabajo Es información confidencial Sí, bueno Nos despido Ahí se ven Luego se verán en el Facebook Ah, espérame Le puedo decir a tu hijo Que un día estuvo aquí Bueno Creo que es momento de De decirle adiós al video Díganle adiós al video Ah Faltaba decir Juan Tú tampoco te vayas Ah, sí, por cierto Basta No No